¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos de regreso aquí en Zona Franca para entrar a la mesa de Zona de Juego. Está conmigo Javier Bravo. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Omar Morales. Y bueno Javier, pues este fin de semana que desarrolló bastante actividad interesante, empezamos de lleno con la final del fútbol mexicano. Un partido entre Pachuca y Monterrey. Curioso, ¿no? Monterrey estuvo dominando prácticamente todo el partido. Sobre todo, me parece la primera parte en el fútbol de Pachuca, un poquito más, pero a final de cuentas también Monterrey demostró mayor peso. Sin embargo, pues Monterrey fue incapaz, ¿no? Falló muchísimas oportunidades claras de peligro. Intentó una y otra vez en el arco de Oscar Conejo Pérez, que también resulta impresionante el hecho de que tenga 43 años y tenga la agilidad de alguien de 20 años. Entonces, Monterrey tuvo también incluso una oportunidad por la vía del penal. Edwin Cardona no pudo hacerla efectiva. Encuentran un gol por la vía de Bedor Rampagón que parecía darles ese respiro, ¿no? Por lo menos llevar, no estar abajo en el marcador, dejar el tener el empate. Y pues en una jugada desafortunada para la causa de Monterrey, un descuido en los últimos segundos. Llega Víctor Guzmán que había entrado de cambio y define el partido para, bueno, pues justamente alzarse con el título el conjunto de los tusos del Pachuca. Unos tusos que quizás realmente su dominio o su despliegue de buen juego transcurrió por 10 minutos, ¿no? Más o menos 15 de la primera mitad. Después de eso Monterrey fue amo y señor de todo el cotejo. Pero digamos que Monterrey es el que deja ir esa gran oportunidad. Evidentemente hay un orden importante, no se les demerita a los tusos esa consistencia que finalmente tuvieron durante los 180 minutos. Consistencia que se fincó en no recibir los goles, se acrecentó inmediatamente la figura del Conejo Pérez con esta postura. Que quizás no la pudieras tomar de no tener un arquero como el Conejo. Con gran experiencia, gran agilidad, excelente forma física y la sabiduría de tener a alguien bajo los tres palos con esa sapiencia. Cuando tienes esa seguridad puedes apostarle al manejar los partidos. Me parece que esa es la postura que tuvo Pachuca. Sabían ellos mismos que tenían una posibilidad de contragolpear con la velocidad de los jóvenes que al final pues toman ese efecto. Ahora, el mérito de Pachuca no deja de ser el de haber conjuntado precisamente gente de experiencia personificada precisamente por el Conejo Pérez con esta edad, con 43 años a cuestas, que parecía que no están tan a cuestas, sino más bien le empujan mucho más, hacen desaltar su figura, con jóvenes como Irvin Lozano y Miguel Pizarro. Qué dato curioso y lo mencionaban en cadenas internacionales durante el fin de semana. Ninguno de los dos había nacido cuando el Conejo debutó. Entonces, se te habla de la distancia en edad que tienen esas dos generaciones y que convivieron en un solo proyecto y que hoy son campeones del fútbol mexicano. Sí, Pizarro y Rolfo Pizarro y Irvin Lozano nacieron en el 95 y el Conejo Pérez se fue en el 93. O sea, ya tenía dos años, que dos años en el profesionalismo ya había marcado un cierto terreno. Incluso, bueno, pues dos años después de, más bien los jugadores de Pachuca con dos años de nacido, fue cuando el Conejo Pérez obtuvo su primer y único título de liga que tenía en el 97 con Cruz Azul. Y gran cantidad de finales que tiene el Conejo. Y seguramente, bueno, habrá que tener ese dato, pero seguramente será el Conejo Pérez el jugador, en primer lugar, más grande que dar campeón. Puede ser, puede ser. Y también seguramente el jugador, pues con la mayor distancia entre su primer y último campeonato, ¿no? 19 años también, siendo alguna, pues Oscar el Conejo Pérez, más allá de que, pues, dijo... Dos mundiales. Dos mundiales, dijo al final del campeonato que, pues, es prácticamente seguro que al término de este año de contrato que le queda con Pachuca, pues ya podría ser su último, podría darse su retiro. Pues tal vez lo único que le va a quedar pendiente va a ser, pues, el hecho de tener la marca de mayor partidos jugados, ¿no? Fases finales. No está, está un poquito lejos de Osvaldo Sánchez, no lo, no lo, no lo va a alcanzar, pero sin duda alguna se queda como uno de los jugadores históricos, ¿no? Y que no ha tenido el reconocimiento que creo que se merece. El Conejo Pérez creo que ya se ha vuelto un histórico del fútbol mexicano, no con la gran cantidad de títulos, no con la gran... ¿Por qué es arquero? Vamos, desgraciadamente a veces el ser arquero en México te supone una gran competencia, no estás, digamos, con la juventud de los que están en este momento aspirando a la titularidad de la selección mexicana, pero sí está aspirando a ser una gran figura, un emblema, precisamente de Cruz Azul y de Pachuca. Me parece que son los equipos que quedarían en su haber parte de la trayectoria del Conejo Pérez, parte de ese proceso que él le hizo, y me parece excelente que haya podido coronar con un campeonato a esta edad, sobre todo en las condiciones, luciendo como un arquero completo. Un arquero que si él quisiera yo creo que puede jugar todavía dos años más y retirarse a los 45, 46 años. Es una muestra de profesionalismo, rara vez hemos visto al Conejo Pérez envuelto en alguna polémica, Osvaldo de pronto sí ha estado envuelto en alguna. Creo que la única polémica fue hace como unos meses que lo llevaron al Torito. Pero realmente es algo menor, cuántos jugadores no han sido llevados al Torito, no del DF nada más, sino de muchos otros estados. Realmente es un jugador que merece un reconocimiento mucho mayor, ojalá el grupo Pachuca piense en un merecidísimo homenaje y que no lo suelte, que sea un jugador que después se vuelva un referente educativo para las siguientes generaciones. Un gran desempeño del Oscar del Conejo Pérez. Y pasando al otro lado, por el lado del conjunto de Monterrey, también de llamar la atención a esa parte de todo el torneo siendo un equipo arrollador. La mayor parte del torneo, prácticamente la totalidad del torneo, fue líder general de la competencia. Y a final de cuentas, justamente en el último partido, una distracción echa a la borda todo ese trabajo. Antonio Mohamed, me parece que ahora le faltó esas variantes. Obviamente debilitado por la ausencia de Carlos Sánchez, concentrado con Uruguay para la Copa América y la relación de Jesús Zavala, pero el hecho de que en una final... Eso realmente lo han armado mucho. En una final, pues únicamente hagas un movimiento dándole entrada a un delantero por un jugador creativo, pues significa que tenía pocas opciones en la banca, ¿no? Realmente en la banca tenía como opciones a Osorio, a un joven prácticamente desconocido, Santiago Rivera, hombre de la cantera. Y pues eran nulas las variantes que tenía Antonio Mohamed en este partido. Por el contrario, Pachuca, que tuvo que echarle la mano de aquí Baldo Mosquero, un jugador que no había jugado prácticamente en todo el torneo, únicamente un partido en la última jornada del campeonato regular. Incluso para esta final, ante la lesión de Oscar Murillo, va como capitán. Pues a pesar de ello, en la banca tenía buenas opciones, ¿no? El caso de Rubén Botar y de Nagulpan, o sea, tenía diferentes variantes. Que bueno, al final de cuentas, Diego Alonso encontró el clavo, ¿no? Fue el cambio de la salida de Gutiérrez, la entrada de Víctor Guzmán, que Víctor Guzmán, pues en el torneo justamente había relevado a Gutiérrez una parte del campeonato por una lesión del joven Tuzo. Y que ahora, bueno, pues en el momento más indicado, entra, juega 25 minutos y define el título, ¿no? También por ahí me parece que pudo definirse la serie, ¿no? Por las variantes que pudo haber encontrado cada una de las partes. Sí, que realmente, vamos, en esa condición no era nuevo para el propio Mohamed. Yo creo que a él le falta colmillo en esa parte, no embonó bien la estructura. Y pues él creo que hizo evidente, y Pachuca lo percibió, de esas ausencias que le estaban mermando en los cambios de refresco, diferente a Pachuca, ¿no? Y esto yo creo que pesa al final, porque el dominio lo puede sostener de manera continua, quizás unos 45 minutos, pero después poco a poco vas aflojando. Y si no das en los cambios adecuados, pues finalmente se te va el partido. Quizá no fue materialmente lo que sucedió en el partido, pero sí fue lo que mermó en la no efectividad de la cantidad de jugadas de peligro que provocó Monterrey. Al final no lo representó, y Pachuca se encontró una al final y la metió, ¿no? Así es, ahí se definió justamente la serie. Pachuca obtiene su sexto título de liga, queda por debajo de Pumas, por debajo de León, justamente, que tienen siete, pero pues también por ahí queda saldada esa cuenta, ¿no? El último título de Pachuca había sido hace nueve años, en el clausura 2007, cuando le ganó al conjunto de la América, y después había perdido dos, en el clausura 2009 y en el clausura 2011. La del 2009 fue contra Pumas, y bueno, pues a final de cuentas, esas dos finales perdidas sí quedaban como la cuenta pendiente, no la otra, quise decir, contra León, fue en el clausura 2014. Entonces, pues esas dos habían sido, digamos, esa cuenta pendiente que tenía Pachuca, y ahora, bueno, pues al rezarse en esa situación con este campeonato ante el conjunto de Monterrey. Correcto. Pues bueno, felicidades a Pachuca, a los jóvenes que irán seguramente muy motivados, prácticamente ya Irving Lozano se reporta inmediatamente con la selección, junto con los europeos, Irving Lozano, me queda claro que por el esquema de Juan Carlos Osorio va a jugar, él está contemplado, él va a jugar ese torneo, y pues prácticamente lo que viene, pues es concentrarnos ya en el fútbol mexicano, pues prácticamente en la actividad de la selección mexicana, ¿no? El miércoles tendrán un partido amistoso contra Chile. Que, bueno, el sábado, para tratarlo de manera muy rápida, le ganó 1-0 a Paraguay. Un partido en donde, pues, México no mostró sus mejores cartas. También apenas un día antes había llegado la mayor cantidad de los jugadores, venían sin trabajo. El plantel de una ciudad completa, un menguado. Un partido muy amistoso, amistoso en el que, pues, prácticamente, digamos, fue como una cáscara, ¿no? Se consigue la victoria 1-0 y ahora vendrá ya la parte buena del certamen para debutar el fin de semana, el próximo domingo, en la Copa América Centenario. Habrá que esperar cómo se desarrolla la selección, porque el objetivo, pues, por supuesto, tiene que ser sí o sí, por lo menos... Entre los cuatro primeros. Entre los cuatro primeros, ¿no? Así es. Exactamente. Ese es el objetivo del conjunto mexicano, que se tendrá que cumplir cabalmente. Todavía está esta cuestión del hecho de no recibir con gol Juan Carlos Osorio y toda esta situación, pero el objetivo principal es ese, llegar al cuarto lugar de la Copa América. Bueno, a los cuatro primeros. A pesar de no tener el plantel completo, me parece que vimos una selección mexicana, por lo menos, que tiene ya una idea fija. Ya hay, finalmente, algunos detalles muy técnicos, muy concretos, como en Juan Carlos Osorio. Realmente es un tipo muy meticuloso, muy enfocado a la estrategia, a los movimientos. Esas repeticiones para insertar en la memoria operativa del jugador las formas de jugar, las estrategias para jugar, que tanto repite, tanto... Bueno, finalmente estas empiezan a dar resultado. Esos despliegues que él intenta hacer, combinando un poco lo que es el talento de los jugadores locales con las técnicas nuevas en Europa, un tanto... Vamos, hay un cierto toque de sistemas europeos en lo que él intenta, con los trazos largos, un poco lo que hace el fútbol inglés. Un poco va el equipo ya caminando hacia esa dirección y aún con el plantel menguado, sin tenerlo completo, tuvo un buen manejo de partido el sábado. Creo que este miércoles deberemos de ver un despliegue mucho mejor y no se diga ya el fin de semana cuando comience el certamen. Así es. Estaremos haciendo resúmenes semanales. Claro que sí. Y bueno, también otra, tocando otro punto, pues es esta situación que adquirió el fin de semana, bueno, desde ayer hasta la madrugada de hoy, en torno a la cuestión del secuestro de Alan Pulido. Una situación muy, muy complicada que deja también muchas interrogantes, porque se manejó durante toda la mañana del domingo esta situación de si había sido secuestrado o no. Su hermano Armando había confirmado la desaparición, hasta después se dijo que sí había sido secuestrado y que la madrugada de hoy sorprende porque de repente a las cerca de las 2 de la mañana aparece con el gobernador de Tamaulipas diciendo que se había hecho un operativo y que las autoridades habían podido dar con el paradero de Alan Pulido y que, bueno, ya en el transcurso del día de hoy pues se maneja esta versión de que realmente quien, de la manera en la que pudieron dar la liberación de Alan Pulido fue que él mismo hizo la llamada al 066 y que él dio su ubicación y que fue de la manera en la que pudieron rescatarlo. También queda un poco en polémica esta situación de... Esta es la parte donde están juntos. Sí, ya cuando fue liberado justamente. La cuestión de su novia, ¿no? Esta actriz, Iliana Salas, se llama, que supuestamente pues ella iba con Alan Pulido al momento de que fue secuestrado, ¿no? También se manejó la versión de que pues había chocado a Alan Pulido en estado de ebriedad y de que, bueno, pues a raíz de esto había sido secuestrado, ¿no? Es decir, hay varias versiones. Fue muy raro esta situación y que a final de cuentas, pues, como dijo el gobernador, ¿no? Pues lo importante es que está aquí, pero sin duda quedan muchos cabos sueltos, ¿no? Bueno, la verdad es que es parte de la inseguridad y sobre todo de la... pues esta combinación siniestro entre gobierno y delincuencia organizada en Tamaulipas. Han surgido incluso versiones ya muy delicadas sobre precisamente el entorno que tienen de disputa en ese estado en este momento. Dos grupos criminales, uno que se manifiesta sobre esta situación y donde queda finalmente ahí y yo creo que públicamente exhibido el arribismo del gobierno estatal cuando hacen ver un operativo cuando realmente no existió tal lo que sucedió y varias crónicas ya lo empiezan a citar que la han pulido más bien y aprovechó un descuido de uno de sus captores que se quedó cuidándolo para golpearlo y liberarse. Y eso realmente no tiene nada que ver con la versión oficial que se dio de manera primigenia. Después viene una rectificación de parte del gobierno de la Fiscalía de Tamaulipas donde confirman que no, pues evidentemente ellos no tuvieron a bien hacer ningún operativo sino que él se liberó por su propia mano. Desgraciadamente es el entorno en que vivimos en México, se trastoca todos los círculos incluyendo el deportivo. La verdad es que estamos esperando mejores noticias de Alain Pulido, sabemos que es un jugador que va destacando, que tenía ya un importante papel en el Olimpiakos de Grecia donde esperábamos escuchar cosas buenas de él y no escuchar ese tipo de noticias tan lamentables. Sí, que resulta curiosa esa parte de Alain Pulido de lo que pudo haber sido su punto de partida para una destacada trayectoria futbolística pues empezó como esta serie de polémicas, que fue el llamado al Mundial de Brasil 2014. El Mundial no tuvo ningún minuto pero a partir de aquí bueno pues era este conflicto con Tigres, el hecho de que no tenía contrato, Tigres afirmó que sí, él se va, se contrata en Grecia y todos estos ya son más de dos años, son dos años y medio en donde Alain Pulido pues prácticamente ha tenido poco que destacar en el plano deportivo, algunos goles con Olimpiakos, fue campeón de liga, pero de manera individual realmente aportó poco al conjunto griego y que bueno pues más allá de esta situación deportiva pues ahora está ya de nueva cuenta llaman la atención por situaciones extracancha que dejan esa esa cuestión, Alain Pulido era considerado pues una promesa hoy ya tiene 25 años, ya no es un joven pues ya tiene la digamos la podemos decir la mitad de su carrera futbolística desarrollada entonces pues ya es una situación difícil la que vive Alain Pulido. Sí, pues esperemos en los siguientes años ya conocer un poco más de su desarrollo, que le queda poco, digo, creo que tiene que apretar el acelerador ya en lo deportivo pues en los próximos dos años para tener pues todos los brillos, ¿no? Así es. Y bueno, para cerrar nada más dos temas, uno el podio, ¿no? que tuvo Checo Pérez, Sergio Pérez, allá en Mónaco, más allá de que bueno pues también fue una carrera muy muy complicada pues el podio pues motiva demasiado a Checo Pérez, ¿no? Ahorita en este momento con ese podio, con los puntajes que hizo en esta carrera es noveno general y bueno, por supuesto todavía queda buena parte de la temporada en la Fórmula 1 y que pues lo que esperan todos los mexicanos, ¿no? que por lo menos en el Gran Premio de México pueda repetir este podio, ¿no? Bueno, Checo Pérez que tuvo muchas broncas internas con su escudería anterior, este, salió prácticamente de las veñas, por la puerta de atrás, este, que bueno que le llevó esta victoria pero que también le ayude en lo personal este desarrollo y este interfase que tuvo, este, porque bueno, la personalidad del Checo Pérez también no es no es de lo más amigable que digamos, es un tipo que se la cree, entonces está muy bien que tenga esa actitud ganadora pero que la, sobre todo lo demuestre con esto, con podios. Se ganó, se ganó el reconocimiento de, pues de todo el mundo, sobre todo en el universo de Twitter, ahí felicitaciones y todo, pero insisto, más allá es el logro deportivo, ¿no? de mantenerse ahí en la elite del automovilismo y de, pues tener esta oportunidad, ¿no? de, que es para septiembre próximo, ahí en el Gran Premio de México, desarrollado en el Autódromo Hermano Rodríguez, que pueda refrendar esta situación y por supuesto también levantar ahí el suelo mexicano, ¿no? Y para terminar también, pues en la cuestión de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil, el cuadro de Milagres de Guanajuato, tomó ventaja en el partido de ida, 83-65, venció a las Rielagres de Aguascalientes en el juego uno de la serie de cuartos de final, en las otras series, pues no hubo sorpresa, ganaron tres, el tres y el cuatro, el caso de, de mexcaltecas y de también huastecas de Tamazunchale, y en la otra serie donde sí hubo una sorpresa, el caso de Gamos, que siendo el siete le ganó al segundo lugar general el conjunto de Lobas y bueno, se pone adelante en la serie. Mira desde Guanajuato que la próxima semana, es decir, bueno, este fin de semana, el día sábado, jugará el partido dos de la serie aquí en Guanajuato Capital, en donde, bueno, pues buscará definir su pase a las semifinales, ¿no? Una liga que, como lo hemos comentado en anteriores ocasiones, va en, pues sigue en esta cuestión del desarrollo, no bien cimentado, pero pues en el plano deportivo, cerrando de buena manera, ¿no? Lo comentamos la semana pasada, Mieleras cayó en los últimos dos partidos ante los equipos que van abajo, ¿no? El tercero y el cuarto, es decir, pues llegan a los play-offs bastante, pues con una disputa bastante cerrada. Pues toda la suerte para las Mieleras, ¿no? Su trabajo y ellas están haciendo lo que les toca. Así es. Bueno, pues de esta manera llegamos al final de Zona Franca el día de hoy. A nombre de Arnoldo Cuellar y de todos sus colaboradores, le agradecemos demasiado su asistencia el día de hoy aquí al programa y bueno, pues por supuesto nos vemos en la próxima ocasión aquí en Zona Franca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!